Y estamos ya en línea con Hugo Cachorro Godoy, Cachorro le dicen, que es secretario general de la CTA Autónoma. Godoy, María Eugenia, nos saludan. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, María Eugenia. Y gracias a vos por llamarnos. Por favor. Bueno, cuéntame, ¿cómo anda el clima en los sindicatos? ¿Están todos peleados como parece? ¿O en realidad la sangre no llega al río? ¿Cómo es? Mira, yo creo que de lo que es muy importante hablar es del estado de malestar, angustia, preocupación y dolor que atraviesa el conjunto de la clase trabajadora en este momento en que las condiciones de vida se van agravando día a día y después la discusión entre grupos sindicales, son distintas opiniones respecto de cómo abordar esta situación que nosotros calificamos de una emergencia social y laboral que el gobierno a la cual no da respuesta y bueno, y esto se agudiza en tanto y en cuanto se hace más brutal el ajuste del Fondo Monetario Internacional como lo estamos apreciando ahora con el aumento de tarifas y con otras expresiones de esta situación de concentración de riquezas en pocas manos. Ahora, es interesante lo que usted dice, Godoy, porque casualmente este plan de ajuste del FMI está claramente buscado por el gobierno argentino, avalado en especial por el ministro Sergio Massa y Massa es uno de los candidatiables y un compañero suyo como Juan Carlos Schmidt dijo que le gustaría como candidato a presidente. ¿Qué opina? Bueno, como usted decía antes, hay distintas miradas. Bien distintas. Yo creo que si lo fuera sería más de lo mismo, es medio masoquista. Desde la mirada de un trabajador o trabajadora, estamos en este momento tan difícil considerar que es lo mejor que nos puede pasar. Yo creo que va a ser más de lo mismo o peor y entonces creo que hay que buscar otras opciones y en ese sentido el frente de todos tiene que abrirse a elecciones internas donde todos los que quieran ser candidatos puedan presentarse o candidatas y bueno, en todo caso el resultado de esa compulsa colectiva sea lo que nos permita afrontar una nueva etapa en la Argentina pero en cualquier caso, sea quien sea, es evidente con lo que nos pasó en los cuatro años del macrismo y lo que nos está pasando ahora en ambos casos con políticas definidas por el Fondo Monetario Internacional que a lo único que nos llevan es a un profundo foso de desigualdad social y de incapacidad del Estado para defender la soberanía del país. Por lo tanto, creo que sea el gobierno que sea, para que las cosas podamos salir de la crisis tenemos que desembarazarnos del Fondo Monetario Internacional. Ahora, va a ser difícil desembarazarse del Fondo cuando están haciendo políticas de mediano plazo como mínimo y ya que usted habla del gobierno de Macri o sea, Macri lo llamó al FMI, este gobierno llamó al FMI y parte de este gobierno muy importante es la misma Cristina Kirchner ¿Le parecería una Cristina Kirchner, por más que ella dijo que no se hagan los rulos una posible candidata? ¿Le seduce a usted la candidatura de Cristina una vez más? Yo creo que si tomamos lo que dijo en su último discurso allí en La Plata donde hizo un análisis muy profundo sobre la realidad del fondo un diagnóstico muy acertado. El tema es que no solamente hay que diagnosticar sino que hay que tener capacidad y decisión de hacer, actuar en función de este diagnóstico y pareciera que esa voluntad no existe. O sea, que no tendría esta capacidad de acción la propia Cristina Kirchner que hoy es gobierno. en tanto y en cuanto no quiere ejercer las responsabilidades por esto que vos decías, no se hagan los rulos bueno, ahí tenemos un problema yo creo que la discusión hoy más que adelantar opinión sobre la ruleta de candidatos y candidatas la responsabilidad que tenemos los dirigentes sindicales y sociales es arbitrar los medios para que el pueblo se movilice y obligue a medidas de gobierno que estén en las antípodas de lo que nos impone el Fondo Monetario Internacional porque solamente lograremos una actitud distinta de quienes gobiernan si tenemos fuerza en las calles como para exigir en esa dirección y en eso creo que el acto del primero de mayo fue muy importante y ahora hay que darle continuidad para seguir tomando medidas de acción que obliguen al gobierno a un cambio de rumbo a ver, lo escucho muy atentamente Godoy siguiendo este camino infiero y por favor corríjame si estoy equivocada vamos a tener índices de inflación todavía mayores ya tenemos seguro un aumento terrible de tarifas para este mes y para lo que resta del año el equipo económico está viajando a Washington y arreglando medidas con el FMI lo cual implica que se van a profundizar las que usted precisamente está criticando debo inferir entonces que las manifestaciones en la calle van a seguir en aumento ¿cómo harían ustedes para presionar a un gobierno a cambiar su política cuando la está precisamente profundizando? Justamente, creo que las medidas de lucha y movilización habrán de profundizarse en la Argentina y en esa dirección vamos a trabajar desde la SETA Autónoma porque ya que no quieren escuchar nuestra palabra nuestras propuestas, nuestras iniciativas bueno, esta bronca, incertidumbre y angustia que padece nuestro pueblo hoy hay que expresarlo en las calles y traducirlo en una intervención política que haga que quienes tienen que decidir decidan en función de las necesidades del pueblo y no en función de las imposiciones del FMI El otro día Grabois dijo que Massa le recorta planes sociales que le corresponden porque no le gusta que lo critiquen en la radio y en la televisión como él hace ¿no tiene usted temor, o por ahí ya lo están haciendo de que le recorten a usted partidas sociales? el mayor recorte es la aplicación de las políticas de ajuste que se están haciendo y eso no, no, nuestra responsabilidad es con el conjunto de la clase no solamente con lo que representamos organizacionalmente sino con el conjunto de la clase trabajadora y el pueblo argentino por esa razón es que en eso tenemos que pensar y actuar en consecuencia No me queda muy claro perdóneme estoy como medio insistente hoy Es muy simple Es muy simple A ver, por ejemplo para ponerlo en práctica o en un ejemplo concreto hay beneficios que trabajadores nucleados en organizaciones sociales que forman parte de nuestra CTA autónoma hoy perciben si la CTA autónoma como viene haciendo lleva adelante un plan de lucha puedan recortar a uno, a diez, a cincuenta, a cien o a mil de esos beneficiarios de programas sociales por el hecho de salir a luchar en función de cómo plantea la CTA este plan de acción son recortados y eso va a hacer que levantemos nuestro plan de lucha no, al contrario lo vamos a profundizar ¿Coincidía usted en un plan político con Juan Grabois? por ejemplo él es precandidato a candidato a presidente Sí, sin duda hay muchas cosas que nos unen a los planteos de Juan Grabois como los planteos de otro candidato a presidente como el compañero Claudio Lozano que es un compañero que ha salido de las filas de nuestra CTA autónoma y sí, sin duda creemos que son expresión de experiencias organizativas de los trabajadores organizados en los sindicatos en los barrios en nuevas experiencias sindicales que es muy importante que se expresen y se traduzcan políticamente Bueno, o sea que hasta usted no descartaría una fórmula Grabois-Losano-Losano-Grabois En absoluto me gustaría mucho Ya está tiene candidato es el único en la Argentina que tiene una fórmula así no mal le digo Por último ¿Cree usted que Alberto Fernández ha hecho un buen gobierno o es un desastre? Creo que su primer año de gobierno en plena pandemia fue bueno y después a partir de allí fue una decepción porque la capacidad que tuvo de abordar un escenario absolutamente novedoso con capacidad de intervención y respuestas muy positivas por parte del Estado después volvió al esquema tradicional de aplicar un ajuste a cuenta gota hasta este final en el cual termina aplicando lo que impone el Fondo Monetario Internacional ya no gobierna gobierna al fondo Aún así imagino que usted quiere que termine su gobierno el 10 de diciembre o no De eso no tengas ninguna duda Creo que es muy importante que se respete los plazos gubernamentales institucionales y bueno porque además sigo pensando de que las movilizaciones y el protagonismo de nuestro pueblo van a obligar al gobierno a recuperar ante la posibilidad de producir cambios que tanto se necesitan Bueno por la tarde de hoy yo le agradezco un montonazo que nos haya atendido vamos a seguir hablando porque este año recién empieza y está cada vez más caldeado Godoy gracias y un saludo enorme que tenga buena tarde son muy amable y un saludo a toda la audiencia igualmente gracias era Hugo Cachorro Godoy secretario general de la CTA Autónoma la verdad que pasamos por bastantes temas y